Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias en Aviala para hablar acerca de la ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 que ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que ha generado algún tipo de críticas y de cuestionamientos a la misma. Para hablar acerca de esto está con nosotros la senadora Virginia Velasco a quien quiero saludar en esta mañana. Senadora, un gusto tenerla en Aviala. La saluda Milton Guzmán. ¿Cómo estás, Milton? De mucho tiempo. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas bolivianas y bolivianos que nos escuchan en los nueve departamentos y en la ciudad de El Alto. Muchísimas gracias, senadora, por estos minutos. Lo decía, se ha aprobado ya en la Asamblea Legislativa esta ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Han surgido críticas, pero arranquemos primero. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta norma en nuestro país? Por favor, senadora. Bueno, el objetivo de esta ley es aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. El tema de reconstrucción de la economía retomando la estabilidad macroeconómica está bajo las paraguas de los 10 ejes temáticos. El tema de industrialización con sustitución de importaciones. El tema de ciencia y tecnología en educación. La seguridad, soberanía alimentaria y promoción de exportaciones en el desarrollo turístico también. La profundización del proceso de industrialización y de los recursos naturales. Como decía, en temas de salud, deportes, proteger la vida con cuidado integral en los tiempos de pandemia, la reforma judicial, está el medio ambiente, integración, relaciones internacionales y, por supuesto, la despatriarcalización, la descolonización, la revolución democrática cultural. Son 10 ejes temáticos para tener un modelo económico-social comunitario productivo que ya está enmarcada en una agenda patriótica que ha sido aprobada mediante una ley también. Entonces, lo que es beneficioso para rendir inversión pública, para aumentar empleo, para reducir la extrema pobreza, el tema de industrialización, el tema de producción, toda vez que se han llevado las pre-cumbres a nivel nacional del tema de las cumbres productivas y una cumbre nacional y a raíz de eso también se han recogido todos esos insumos, las retroalimentaciones para temas de producción, para la exportación y para la industrialización de nuestras riquezas que tenemos en nuestro país. Esto no es nada ilegal. Más al contrario, Milton se ha respetado la Constitución Política del Estado en su artículo 298, la 316 de la Constitución Política, asimismo la Ley de Autonomías que establece en la Constitución y las leyes de la Ley de Autonomías que está en su artículo 93, también de las universidades en su artículo 92 que también establece en la Constitución Política del Estado. Entonces, es un trabajo coordinado que establece los lineamientos directrices para poder trabajar de manera coordinada las tres instancias como Estado central, los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, para que Bolivia avance en tema de empleo, en tema de reducción de extrema pobreza, pobreza en nuestro país y cómo hemos ido avanzando durante estos años porque ha sido exitoso el modelo económico productivo social. Entonces, yo creo que en ese sentido se ha trabajado, como les decía y vuelvo a recalcar, no es el único plan que se está aprobando. Nuestro presidente, Luis Arce Catacora, ganó más del 55% y por tanto, el inicio de año siempre tiene que haber un plan donde pueda dar lineamientos directrices, tiene que trabajarse de manera muy coordinada en tema de los recursos naturales, el tema de recursos económicos, de la redistribución, entre otros, porque necesitamos trabajar sobre ese plan para tener resultados éxito para que podamos reconstruir el país. Senadora, ya he hecho una referencia a los ejes que tiene esta ley, por supuesto que ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero hay críticas, lo decía, usted ya ha mencionado alguna de ellas, pero vamos desglosando. Se han desarrollado cumbres de reconstrucción económica y productiva en los nueve departamentos y usted nos dice que esta ley es producto precisamente de cada una de estas cumbres. Sin embargo, se critica que no haya existido socialización cuando usted nos dice que ha salido precisamente esta norma de los nueve departamentos y la propuesta de los sectores productivos en nuestro país. Aparte de las cumbres, ¿ha habido socialización con autoridades subnacionales? ¿Estamos hablando de gobernadores y alcaldes, senadora? Por supuesto que hay que aclarar, Milton. La Asamblea Legislativa Plurinacional, diputados, senadores, siempre hemos sesionado de manera abierta e incluso se sigue por vía YouTube de manera abierta y ha ido siguiendo todos los tratamientos de este proyecto de ley en grande detalle. Hemos estado abiertos, han estado los medios de comunicación. Entiendo que la ministra de Planificación ha estado socializando en los nueve departamentos. Además, se han llevado las precumbres de producción agropecuaria y ahí han estado los gobernadores, han estado los alcaldes, los 340 municipios. Han estado por departamento, por departamento y ahí se ha trabajado en tema de salud, se ha trabajado en tema de educación, tema de minería, tema de producción, tema de industrialización, entre otros se ha trabajado. Entonces, Milton, no pueden mentir al país diciendo que no han participado, no conocían, absolutamente lo está afectando a las universidades. Entiéndote que también las universidades han participado en cada departamento. Entonces, ¿cómo pueden mentir al país? Se ha sido producto de las cumbres departamentales, la cumbre nacional. Y hay un plan, hay una ley en Milton también, es la ley 786, el plan de desarrollo económico-social que está aprobado, 2016-2020. Y recordará, Milton, también tenemos la agenda patriótica. No es que es el único plan que se está aprobando. Entonces, no pueden mentir al país. Y demás, da directrices clarísimas y los lineamientos. Entonces, yo creo que lo están confundiendo. Como siempre, la oposición tergiversa, rechaza, confunde al país, miente al país, y eso no está bien. Lo que queremos nosotros es trabajar de manera coordinada, como ya les decía, los 10 ejes temáticos y la agenda patriótica incluso está dentro de los 13 pilares. Son las paraguas que se tienen que ir trabajando. Bajo esas paraguas se tiene que trabajar el tema de los programas, acciones, las metas, que se tienen que cumplir lo que hemos prometido también en las campañas. Entonces, no pueden ir queriendo desestabilizar al gobierno, a nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuanca. O sea, no podemos confundir. Lo que están haciendo es confundir y mentir al país, Milton. Senadora, haciendo referencia a ese tema y para aclarar también estas críticas y observaciones que han surgido. Lo que dicen es que este plan de desarrollo económico o social lo que está haciendo es imponer una forma de inversión en nuestro país. ¿Esto es cierto? ¿Se está imponiendo la inversión a los municipios y gobernaciones, senadora? De ninguna manera. Cada gobernación, cada municipio tiene sus recursos propios, pero con este plan incluso vamos a tener más inversión de manera coordinada. Se va a aumentar la inversión pública para reactivar una demanda interna y sentar condiciones para una industrialización con sustitución de importaciones. Entonces, este plan es sólido, este plan tiene que ser exitoso, este plan demuestra la solidez para poder trabajar y sistematizar y reducir la extrema pobreza, Milton. Cada uno pues tiene recursos, pero ya este plan tiene un recurso de 33 millones de dólares donde se va a invertir para la industrialización, para la inversión pública de las carreteras, para el tema de producción, el tema de educación, el tema de salud, el tema de industrialización con sustitución de importaciones. Entonces, está clarísimo, cada instancia tiene sus recursos. Por eso son autónomos, pues, Milton. Así dice la Constitución y desde luego de ninguna manera lo está afectando a instancias que han ido mencionando. Lo que quieren es desestabilizar al gobierno, perjudicar al pueblo boliviano. Esa hermana que se vende el pan del día, ese joven que tiene que ir a estudiar, quiere ser científico, quiere ser empresario, a esos lo estamos afectando y le estamos mintiendo. ¿Por qué no podemos mentir? Porque si va a haber bloqueos, marcias y paros, y solamente lo que nos afecta es a la economía, afecta al empleo, porque estos fines de año el pueblo empieza a venderse lo poco que pueda tener ese capital, semillas lo duplican, cuatriplican, porque son movimientos económicos que debemos tener y hay este fin de año. Entonces, no podemos perjudicar, Milton. Es clarísimo lo que podemos nosotros siempre ir en marco de cultura de paz, de diálogo, de debate, de consenso y con propuestas propositivas. La oposición no tiene propuestas, solo es críticas y críticas y críticas y lo que quiere es conflicto, conflicto entre los bolivianos y bolivianas. Lo que queremos que no haya conflicto, más al contrario, tiene que haber unidad. Senadora, ya para ir cerrando, el tema de las autonomías, otra de las críticas que se ha realizado a esta ley que afectaría a las autonomías a los departamentos e incluso a las autonomías a las universidades. ¿Esto es cierto? ¿Afecta a la autonomía esta ley que ha sido aprobada en la Asamblea? No, de ninguna manera. La Constitución Política del Estado claramente señala que no afecta a ninguna de las universidades. Ellos tienen sus propios presupuestos, tienen la CUV, tienen sus reglamentos internos y la Constitución así establece. O sea, no afecta absolutamente, tienen sus presupuestos. Más al contrario, queremos que ellos formen los mejores profesionales con ética, con moral, además grandes científicos que realmente no tengamos que dispersar nuestros mejores profesionales que salen del país y están en otros países trabajando. Mejor al contrario, tenemos que dar oportunidades. Por eso es que se apunta en uno de los ejes temáticos que son tan importantes, el eje 5, educación, investigación, ciencia y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades, potencialidades, productivas. El tema de educación, qué tan importante es que nuestros jóvenes pueden demostrar su capacidad, implementar la investigación, la ciencia y tecnología para producción, impulsar la explotación y la inteligencia artificial, entre otros, hay que ir promoviendo la especialización también. Entonces, yo creo que no afecta porque tú sabes que sin educación no hay Estado. Entonces, necesitamos trabajar de manera conjunta, Milton, y no afecta ni a sus recursos, ni a sus competencias, absolutamente, porque este plan de gobierno está establecido en marco de la Constitución Política del Estado y la ley de autonomías que también establece en su artículo 93. Solamente pido que puedan leer e interpretar de manera muy adecuada y no politizar el plan de gobierno que necesitamos para una reconstrucción económica, para una reconstrucción de nuestra querida Bolivia y para reducir la extrema pobreza y necesitamos empleos en nuestra querida patria. Senadora, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y por supuesto la estaremos convocando nuevamente para conocer más detalles acerca de este plan de desarrollo económico y social en nuestro país. Muy amable. Muchísimas gracias, Milton. Lo que queremos unidad para que Bolivia salga adelante. Mucha unidad y mucha fortaleza, querido Milton. Muchísimas gracias. Era la senadora Virginia Velasco en contacto con Avia Ayala, haciendo referencia a la aprobación de esta ley del Plan de Desarrollo Económico y Social. Lo ha dado a conocer. No es una ley que vaya a imponer montos de inversión a las alcaldías y municipios. Fija lineamientos generales para que en base a ellos se logren los objetivos macro en nuestro país. De llegar a un crecimiento que supere como pasaba antes del año 2019, que supere el 5% y fijar cuáles son las áreas de mayor vulnerabilidad. Lo decía la senadora, por ejemplo, educación es una de las áreas en las cuales se debe invertir mucho. Entonces, a nivel macro te da los lineamientos. Este proyecto de ley, dice la senadora, para que se puedan realizar las inversiones. Y para nada afectan las autonomías. Decía por qué ya esto de las autonomías está definido tanto en la Constitución Política del Estado como en la Ley de Autonomías que define cuál es el manejo que cada una de las regiones va a tener de sus recursos económicos. Bueno, vamos a estar atentos a la explicación y a cómo se va desarrollando este tema en nuestro país. 8 de la mañana, 0, 2 minutos. Tenemos que continuar con más en la primera edición de Noticias. Y lo vamos a hacer entablando contacto con nuestra unidad.